Hola Juliana, muy buenas noches, hoy queremos celebrar contigo, esta serenata la dedica a tu papá con muchísimo amor, somos el mariachi juvenil de Colombia. Si señor. Sale bonito. Un abrazo. Una de las sierras morenas, que se llenó lindo, que vienen bajando. Canto apuja de ojitos negros, que se llenó lindo, que se llenó lindo. Es el lunar que tiene un cielito lindo junto a la montaña. Los cerros de la marea, un cielito lindo camino. Los cerros de la marea, un cielito lindo junto a la montaña, un cielito lindo junto a la montaña, un cielito lindo junto a la montaña. Los cerros de la marea, un cielito lindo junto a la montaña, un cielito lindo junto a la montaña. Los cerros de la marea, un cielito lindo junto a la montaña. ¡Vamos! ¡Vamos! Producediendo a la marea, un cielito lindo junto a la montaña, un cielito lindo junto a la montaña, un cielito lindo junto a la montaña. ¡Gracias! 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 Y desde mi pasado lo mismo, que cuando amaban ser padres, quisiera tener opinión, y luego le daba ser un anillo, con la linda hermosa amor, y después de la piel y cuando yo, y hasta confiante opinión, es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llegue a querer, si un día se casa mi niña, me estiraba en la juventud, recorreré que soñaba, tu que al nacer fuera un niño, por eso vuelvo y le pido, me lo pido, por favor, solo lo pido, que lo que el caso la lleve, nacemos siempre a llegar el pepe, El aplauso se escucha muy bonito, ¿no? Pero nos son algo bien bonito, esa hermosa canción que se titula, Mágica Princesa. Mágica Princesa. Mágica Princesa. Mágica Princesa. Debe todo conseguir De mi corazón se puede adueñar Y me roba la existencia No se lo voy a confesar En un reino hacia la tarea Va creciendo la libertad Ay, ay, ay Te quisiera volver Pero Dios será de casa Y en sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás comenzará Empezando, quiero darle tantas cosas Quiero darle tanta, pura, tanta canción Enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarte con tu corazón Es un plazo bien bonito para ella En un día será de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás comenzará Que jamás comenzará Quiero darle tantas cosas Quiero darle tanta, pura, tanta atención Enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarte con tu corazón Por mi vida Y en un día será de ti Quiero cuidarte con tu corazón Quiero cuidarte con tu corazón Quiero cuidarte con tu corazón Cupa de champán y el turco Una cupa de champán Te venimos a brindar Y dos amigos Que van a viernes Hoy confesé la mamá Te venimos a cantar La canción Deja vivir Que los sueños Que sobretenguiré Que la vida siempre te sonría Por los años Que vas a cumplir Y te agarren Los años de vida Todos vamos a alzar Nuestras compás Brindaremos contigo esta noche Por los años Que vas a cumplir Por los años que vas a cumplir Cuando estés replicando Las idoses Por los años que vas a cumplir Por los años que vas a cumplir Estén los años que vas a cumplir Los años que vas a cumplir ¿Sus cebolla? Besos Nuestra noche Y grueso En mi corazón Y cuiento En mi corazón Los años que vas a cumplir Los años que vas a cumplir El sol, ese es el mar y el chico de mi, el valor de mi Cruciando al mar y el recuerdo que daba, el imbécil que el fin de vosotros Si me reyes serían tan dichosos, tus amigos mariachis y yo Señor, ese aplauso, mi hermanito Pero ahora quiero que me colaboren con una sillita, por favor, para Juliana Que me colaboren con una sillita, que la coloquen acá en el centro Vamos con un hermoso gran, que sin duda, sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a desplazar lo que te quiero conotar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi persona y mi cosa Quizá con una rosa le lo pueda, por decir Sabes una cosa No encuentro las palabras, no sé cómo empezar a desplazar lo que te quiero con un hermoso Y te entrego en la rosa, navidad que me puedo mirar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Como ni lo que sentí Lo que digo con sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás muerto Sabes una cosa, sabes una cosa El mirar tus lindos sacos y al mirar tus lindas formas Todo dice como Ay, Juliana Como que Chabela, Juliana es de cumpleañera de esta noche, otra vez Ay, Juliana El saber que no me quieres, el mirar y que me desprecias Todo dice Ay, Juliana Ay, Juliana, Juliana, Juliana Es el nombre que yo llego Oh, bueno, palma, palma Si María Chico, en línea Colombia Palma, palma María Chico, en línea Colombia ¿Quién lo baila del perro? ¿Quién lo baila del lado? ¿Quién lo baila bajado? ¿Quién lo baila bajado? ¿Quién lo baila de lado? ¿Quién lo baila bajado? ¿Quién lo baila bajado? Bueno, bueno, me van a acompañar cuatro chicas Amigas acá de Juliana Con el mariachi Por favor, la señorita Buenas noches ¿Cómo estás? Mira, te vas a hacer Con los mariachi Te vas a ubicar detrás Y lo vas a tomar acá de la cintura ¿Listo? ¿Cómo estás? Buenas noches, señorita Te vas a ubicar con el otro de los muchachos Y lo vas a tomar de la cintura ¿Listo? Mira, ya con el promedio Exacto, con el de la cintura Mira, con el que tú ligas Perfecto ¿Quién más? A ver, no, mira con el muchacho ¿Vale? Perfecto Y por supuesto Ahí está, acá, ahí está Por supuesto, la quinceañera Me acompaña al centro Por favor El único que no es bailar De la cara De la cintura Y palma, arriba, arriba, arriba Palma, palma Dos, textas Papas Palma, 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 palma Palma, palma, palma Siempre tiene una fiesta Hasta noche Hablando de que no me llena Esta noche Cerrucho, cerrucho Cerrucho Con el amoyado Cerrucho, cerrucho Cerrucho Con el sueño Que la cam Clac, 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 clac Clac, 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 clac Clac, 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 clac Ahí, que se sube el pintero Ahí, mamá, ahí, mamá Que se sube el pintero Vamos a hacer el zapateo mexicano, ¿listo? El baile del perro Quiero bailar de lado Quiero bailar bajado 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!